También relacionado con el Pleno de Marzo, los grupos de la oposición junto a la plataforma Stop Desahucios han presentado una moción relacionada con este problema. Una propuesta que consta de cuatro puntos y que pretende convertir Granada en una ciudad libre de desahucios. Este grupo municipal hemos puesto encima de la mesa durante las alegaciones al presupuesto 2015 la necesidad de aumentar el presupuesto en servicios sociales en una partida determinada. Entendemos que esto es una moción de mínimos que creo que nadie con corazón podría decir que no. O sea, es que solo una máquina podría decir que no a algo tan básico como que no podemos dejar a la gente en la calle.